Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que nuestro equipo de Santos Laguna tiene en la mira al atacante ecuatoriano de 21 años de edad, Washington Corozo, quien acaba de ser campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. El equipo de Santos Laguna ha tenido una extraordinaria apertura 2019 de la mano de Guillermo Almada como entrenador. Mientras que ya están a la espera de la liguilla, la directiva necesita empezar a pensar en el siguiente semestre, razón por la que ya tendría un refuerzo en el ataque sondeado para la temporada clausura 2020. De acuerdo con la cadena 2DN, el equipo lagunero comenzará negociaciones por el atacante ecuatoriano de 21 años, Washington Corozo, jugador del Independiente del Valle, mismo que recientemente maravilló a todos por su capacidad de desequilibrio y se coronó en la Copa Sudamericana 2019 que lograron ganarle a Colón de Argentina. En el torneo continental no fue un titular indiscutible, era utilizado como un revulsivo, mientras que en la primera división de Ecuador sí completaba el once inicial y marcó cuatro goles. Fue parte de la selección de Ecuador Sub-20, que participó en la Copa del Mundo de Polonia en la categoría y se quedaron con el tercer lugar dentro del certamen. La misma fuente indica que el representante de Corozo tiene una buena relación con la gente del grupo Orlegui, esto tras la venta de Ayrton preciado por 8 millones de dólares, lo que aceleraría las negociaciones entre ambos y podrían llegar a un buen puerto en diciembre, cuando comience el mercado de fichajes de invierno y los laguneros ya no tengan actividad del presente torneo. Por el momento solo es un rumor, pero ¿qué opinan amigos? ¿Les gustaría la llegada de este jugador al equipo?